Hola, hola, bla, bla, blasters, soy el señor bla, bla, bla y les doy la bienvenida a esta primera parte del especial de curiosidades de las 63 ganadoras hasta el momento de Drag Race. Durante más de 15 años, la franquicia RuPaul's Drag Race en constante expansión ha producido 16 temporadas emblemáticas, 9 ediciones de All Stars y programas complementarios como RuPaul's Drag Hue y RuPaul's Secret Celebrity Drag Race. La serie estadounidense, que comenzó en Logo TV, desde entonces se ha trasladado a cadenas hermanas más grandes propiedad de Paramount como VH1 y MTV. El programa, junto con RuPaul como presentador, ha batido varios récords en los premios Primetime Emmy. Además, el All Stars se ha convertido en un programa exclusivo para Paramount Plus, lo que ha atraído una ola de fanáticos de Drag Race al servicio de transmisión en línea. Mientras tanto, Drag Race también se ha ido expandiendo por todo el mundo. La franquicia general creada y producida por World of Wonder ha llegado a casi 20 países, incluidos Canadá, Reino Unido, Tailandia, Francia, Brasil, España, Filipinas, México y una serie combinada de Down Under para Australia y Nueva Zelanda. Con tantos campeones de Drag Race reinando ahora después de ganar sus respectivas temporadas, es hora de armar una cronología completa de cada ganador de la franquicia, ordenándolos todos por orden cronológico y compartiendo un dato curioso de cada una de ellas. 1. Vivi Sahara Benet, Grupos Drag Race temporada 1, coronada en marzo 23 del 2009. En ambas temporadas en las que compitió, ganó dos desafíos principales, ocupó un lugar high una vez y fue elegible para ser eliminada también una vez cuando era el episodio del top 5 en ambas temporadas. 2. Tyra Sánchez, Rupos Drag Race temporada 2, coronada en abril 26 de 2010. Su nombre drag antes de entrar al concurso era Tyra Simone Sánchez, en honor a Tyra Banks y a Raven Simone, pero como la pronunciación del apellido de la actriz de Stan Raven es muy complicado de pronunciar para algunas personas, la producción les sugirió presentarse únicamente como Tyra Sánchez. 3. Raya, Grupos Drag Race temporada 3, coronada en mayo 2 de 2011. Raya, junto con RuPaul, hizo una breve aparición en los Simpsons, en el episodio 7 de la temporada 30, interpretó el papel de anfitriona de la fiesta Tupperware de Marge Simpson. 4. Sharon Needles, Grupos Drag Race temporada 4, coronada en abril 30 del 2012. Sharon fue inicialmente elegida por los fanáticos para ser parte del All Stars 1. Sin embargo, debido al hecho de que ganó la temporada 4 y estaba muy ocupada en ese momento, grabó un mensaje en Facebook para sus fans indicando que, aunque se sentía halagada, no participaría en la competencia. En cambio, Pandora Vox tomó su lugar. 5. Chad Michaels, Grupos Drag Race All Stars temporada 1, coronada en noviembre 26 de 2012. Según Raven en Fashion Photo Review, el cabello que usó Chad para ingresar al taller del All Stars 1 es el mismo que usó su hija drag, Morgan McMichaels, para su look de entrada en la temporada 2. 6. Jinx Monsoon, Grupos Drag Race temporada 5, coronada en mayo 6 de 2013. El eslogan de Jinx, Water Sofa Dogs Back, proviene de un dicho que escuchó de su colega drag queen de Seattle, Robbie Turner, quien luego compitió en la temporada 8 de Grupos Drag Race. 7. Bianca del Río, Grupos Drag Race temporada 6, coronada en mayo 19 de 2014. Ella y Courtney Act son las primeras reinas en llegar juntas a la final sin estar nunca entre las dos últimas. 8. Violet Chachki, Grupos Drag Race temporada 7, coronada en junio 1 de 2015. Violet Chachki tiene un breve pasado en la pornografía bajo el nombre de Frankie Malone, muy parecido a Jade Jolie y Detox. 9. Luz Violeta, The Switch Drag Race temporada 1, coronada en octubre 8 de 2015. Luz Violeta es la primera ganadora de una producción fuera de los Estados Unidos y también la primera ganadora en volver a competir ya que formó parte de The Switch 2. 10. Bob the Drag Queen, Rupos Drag Race temporada 8, coronada en mayo 16 de 2016. Bob es más joven que su hija drag, Miss Cracker. 11. Alaska, Rupos Drag Race All Stars temporada 2, coronada en octubre 27 de 2016. Alaska fuera responsable de poner a Lemon, la concursante de la primera temporada de Canadá Drag Race en drag por primera vez. 12. Sasha Belour, Rupos Drag Race temporada 9, coronada en junio 23 de 2017. Sasha le pidió ayuda a Cynthia Lifontein en la final de la temporada 9 para poder colocar los pétalos dentro de su peluca, pues sabía que en la única que podría confiar sin que se filtrara lo que haría era en Cynthia. 13. Trixie Mattel, Rupos Drag Race All Stars temporada 3, coronada en marzo 15 de 2018. Aya reveló en el podcast Work the Trinity The Talk que Bibi Sahara Bennett había elegido el lápiz labial de Trixie en el episodio 5 de All Stars 3. 14. Natalia Pliakam, de Drag Race Tailandia temporada 1, coronada en abril 5 de 2018. El 5 de febrero de 2019, Pliakam anunció que se postularía para el congreso buscando un escaño en el partido local tailandés, haciendo campaña en una sólida plataforma de cuestiones LGBTIQ+. 15. Aquaria, Rupos Drag Race temporada 10, coronada en junio 28 de 2018. Aquaria tenía tanto miedo de una repercusión por su interpretación de Melania Trump que decidió no salir de su casa por 10 días luego de que se emitió el episodio del Snatch Game. 16. Miss Leona, de Switch Drag Race temporada 2, coronada en julio 15 de 2018. Miss Leona es la Yuyubi de Francia, pues participó en The Switch, en Queen of the Universe, donde quedó en sexto lugar y ahora forma parte del elenco de la tercera temporada de Drag Race Francia. Lugar 17 y 18. Monet Echeng de RuPaul Drag Race All Stars temporada 4, coronada en febrero 15 de 2019. Monet, a la par de su carrera como Drag Queen, se presenta como comediante en varios circuitos y festivales en Estados Unidos y Canadá. Lugar 17 y 18. Trinity The Talk, RuPaul Drag Race All Stars temporada 4, coronada en febrero 15 de 2019. Trinity originalmente fue invitada a participar a la tercera temporada del All Stars, pero rechazó la oferta porque no se sentía lista. 19. Angela Nang, de Drag Race Tailandia temporada 2, coronada en abril 5 de 2019. Angela es la primera reina transgénero que ganó una temporada dentro de la historia de la franquicia de Drag Race, situación que muchos ignoran puesto que creen que ese puesto lo tiene Kyle y Sonic Love. 20. E.D. Odley, RuPaul's Drag Race temporada 11, coronada en mayo 30 de 2019. E.D. es la única reina del All Stars 7 que no se llevó un premio en efectivo puesto que a pesar de que ganó estrellas nunca ganó un lip sync. 21. The Vivian, RuPaul's Drag Race U.K. temporada 1, coronada en noviembre 21 de 2019. The Vivian concursó en el reality show Dancing on Ice donde quedó en tercer lugar. 22. Jada Essence Hall, RuPaul's Drag Race temporada 12, coronada en mayo 29 de 2020. Antes de su temporada, la única otra ocasión en la que Jada había audicionado para el show fue para la temporada 7 y agradece de no haber quedado en ella. 23. Shay Cooley, RuPaul's Drag Race All Stars temporada 5, coronada en julio 24 de 2020. Shay ha sido involucrada directamente con el movimiento Black Lives Matter debido a que lo utilizó como campaña para asegurar su corona en el All Stars 5, criticando que la producción de Drag Race le robó su corona en la temporada 9 ya que el show temía coronar a reinas afroamericanas. Sin embargo, dicha declaración es falsa puesto que previo a ella, Bibi Sahara Bennett, Tyra Sánchez, Bob the Drag Queen y Mune Exchange habían sido coronadas. Hasta aquí llegamos al final de la primera parte del recuento de las reinas coronadas de Drag Race y te invitamos a que nos dejes en los comentarios tus opiniones sobre estas reinas así como saber si quieren la segunda parte de este conteo. Blablablaster, ¿te gustó el video que acabas de ver? Te invito a que veas estas otras opciones de videos que traemos para ti y también que te suscribas a nuestro canal, lo comentes, lo compartas y que nos sigas en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Tik Tok, X y más como arroba señorblablatv.